Bueno, buenas tardes. Me acompaña la doctora Ingrid Llanos, nuestra secretaria de Hacienda. Un saludo para todos los periodistas. En el día de hoy queremos darle buenas noticias a los amarios. Como saben, habíamos presentado una iniciativa al Consejo en aras de lograr alivios tributarios. La cartera de la ciudad ha venido abultada, producto no sólo de la mala gestión del privado que estuvo al frente de esta gestión durante años, sino los temas jurídicos que al final derivaron en que la alcaldía asumiera la soberanía tributaria. Pero en todo ese lapso, mientras hemos podido organizar las finanzas, se han acumulado una cartera bastante importante, sobre todo en intereses. Quisimos llevar un proyecto de acuerdo porque este año pusimos en marcha la Casa de Renta, que es una entidad del distrito que tiene básicamente por objeto trabajar en el cobro persuasivo, tratar toda la controversia que se derive de todos los impuestos, cualquiera sea su naturaleza. Tercero, todo el cobro coactivo y con los consecuentes procesos de secuestro y remate a que eso está llevando. Entonces, rápidamente, ahí tenemos la propuesta que fue acogida por el Consejo de la Ciudad. Hay que resaltar que los concejales, sin dilación alguna, han tramitado, tanto en comisiones como en plenaria, la iniciativa e incluso tuvimos unas sesiones de trabajo donde acordamos aumentar 10 puntos más. El proyecto original llevaba un alivio de 80% sobre los intereses y al final hemos concertado un 90%. Creo que una situación como esta no ha sucedido antes y dudo mucho que pueda haber una en el futuro. Y tiene que ver básicamente con que hoy tenemos la fuerza o tenemos la institucionalidad y la fuerza jurídica para salir a cobrar lo que nos debemos. Entonces, esta es casi como que una última oportunidad para que todos los morosos se pongan al día, porque tarde que temprano la Casa de Renta le va a tocar su puerta. Entonces, es como un borrón y cuenta nueva. Un borrón. ¿Qué pasó con esto? ¿Se apagó hijo? Ah, lo apagué yo, perdón. Un borrón. No, es la batería. Un borrón y cuenta nueva. Y esto está vigente hasta el 30 de diciembre. Entonces, ahí están los alivios que se están dando. Contribuyentes omisos y extemporáneos del impuesto de industria y comercio y retenciones. Entonces, 90% entre el 2011 y el 2019. Tasa de semaforización comparendos por infracción de tránsito convencionales y electrónicos. 90% también de descuento. Entonces, esto es no solamente para predialencas, sino que también está todo lo de tránsito. Bueno, ahí tenemos las vigencias en el caso de tránsito para lo que tiene que ver con patios y grúas. Entonces, está segmentado según el tiempo que tiene el bien en los patios. Ahí está ese cuadro, lo vamos a publicitar y también están aprobados unos descuentos importantes. Quiero señalar que este es un esfuerzo que está haciendo el distrito enorme, honestamente. La cartera total del distrito está alrededor de 588 mil millones de pesos. Estos alivios, si mañana, a partir de la vigencia del acuerdo, llegaran todos a pagar, estaríamos dejando de cobrar, dejando de percibir 249 mil millones de pesos. Es decir, estamos hablando de un descuento en toda la cartera de 42%. Casi la mitad. Casi la mitad. O sea, por eso digo que esto es como casi que un borrón y cuenta nueva. Aquí lo que vamos a cobrar, prácticamente capital. Prácticamente capital. Todo el que ha hecho acuerdo de pago y por alguna razón no ha cumplido, es su oportunidad de venir, renegociar, reafirmar compromisos y quedar al día con el distrito. Entonces, estamos haciendo descuentos por 339 mil millones de pesos, que representan el 42% de la cartera. ¿Dónde se puede pagar? Y ojalá todos aprovechen desde mañana, porque el acuerdo se sanciona hoy y está vigente a partir de mañana. ¿Dónde pueden pagar? En la oficina de renta, de la casa de renta del distrito, que está en la calle 23 con octava, es la casa de renta, en las oficinas de atención al contribuyente, ubicada aquí en la Alcaldía de Santa Marta. Pueden descargar y pagar la factura a través de la página web santamarta.gov.co y pueden pagar en cualquier banco. O pueden diligenciar y descargar la declaración a través de la página web santamarta.gov.co en el caso de impuesto, industria y comercio. Los de tránsito sí tienen que ir directamente al cielo. O pueden descargar el aplicativo Tributos SM y desde el celular, solo con la cédula, puede conocer no solo el estado de la deuda, sino que se lo manda al correo y lo imprime en su casa también y lo puede pagar en cualquier banco. ¿Hasta cuándo está vigente este acuerdo? Hasta el 30 de diciembre. No es el 31, no es el primero, no es el 2. Hasta el 30 de diciembre nos ha dado facultades el Consejo para que apliquemos este descuento. Y quiero hacerle un llamado a los amigos, sobre todo a los amigos, a los conocidos, a los familiares y a todos los que creen que la Alcaldía es una tienda o que uno puede hacer descuento a mutuo propio o que simplemente lo llaman a uno y se molestan porque uno no le hace descuento. Los descuentos son reglados y normados, nos facultan y en este momento nos han dado esa facultad para hacer descuento. Del resto no se puede hacer descuento. Tiene que pagar cada uno según la deuda que le aparezca reportada en Hacienda. Entonces, aprovechemos estos alivios que son bastante importantes. Yo estoy seguro que va a haber cada uno en sus deudas una reducción bastante importante para que se ponga al día. Ojalá recogiendo toda la cartera y los que no, haciendo acuerdo de pago. Esa es la rueda de prensa que teníamos para hoy y quiero además señalar... ¿Esa presentación está acá? Quiero además señalar lo siguiente. Este año hemos emitido 175.537 liquidaciones. 175.000 liquidaciones que suman más o menos 244.000 millones de pesos de deudas entre el 2011 y el 2016. Hemos embargado a personas que nos deben y ojo a esta cifra. Tenemos 6.373 embargos que suman en total 203.000 millones de pesos. Es decir, antes no se embargaba, antes no había gestión de cobro, antes no había... La alcaldía no venía cumpliendo a cabalidad su objeto y su obligación de ley de cobrar. Entonces, hoy lo estamos haciendo. Por eso es importante que se aproveche estos descuentos. Porque el otro año la casa de renta va a seguir y lo más seguro es que ya no haya más alivios tributarios. Y es mejor aprovechar estos descuentos a tener que enfrentar un proceso de cobro coactivo que puede derivar en la pérdida del bien. Es decir, tenemos 60 bienes secuestrados ya y en este mes y lo que resta de diciembre están saliendo 221 órdenes de secuestro. Es decir, de los procesos que ya vienen. Por tanto, creo que estas serían las primeras personas en venir a hacer acuerdo antes que les llegue, porque ya salieron. O sea, las órdenes de secuestro ya salieron. Entonces, ese es el llamado que queremos hacer.